Pues cruzar es un problema, hay que pararse, horas. ¿Horas para cruzar al parque? Para poder cruzar porque como no hay luces, nada, entonces uno tiene que esperar. Ya comienzan los claxons, todo el mundo comienza a tocar y tú sabes que claxon tocar es prohibido. Las molestias para ellos recién empiezan y se han iniciado con el cierre de la Costa Verde. Por las calles de San Miguel pasan 10.000 vehículos más que antes. En el plan de vías alternas consideramos que debe incluirse vías importantes como la avenida La Marina, la avenida Venezuela, porque son vías que conectan a Lima con el Callao. El alcalde Salvador Heresi ha dado una propuesta para disminuir el tráfico. Lo que estamos pidiendo es que las obras se hagan durante la noche, que la vía durante el día esté parcialmente abierta y también se puedan continuar las obras con la vía parcialmente abierta. Según Heresi, el lunes se reunieron con las autoridades responsables de la obra. Encontrando en este diálogo que ha habido con los técnicos de la municipalidad una respuesta negativa por cuanto ellos señalan que su programación de la obra considera que la obra va a estar cerrada por completo hasta el mes de mayo. Si bien las autoridades de la municipalidad de Lima han dicho que las playas que abarcan el primer tramo del cierre de la Costa Verde no son usadas por los veraneantes, sí utilizan las vías para poder llegar más rápido a las playas de Chorrillos.